El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha reiterado que acatará la sentencia del Tribunal Supremo a la espera de los informes solicitados antes de anunciar la decisión ya tomada sobre la situación de los consejeros y viceconsejeros no electos. No obstante, ha dicho que evalúan varios escenarios y recordó además que en la ciudad se ha gobernado por más de 20 años con consejeros electos y no electos. Desde el primer momento. Lo que pasa es que eso hay que anunciarlo y ahí tal, pero vamos, va a seguir. El gobierno no va a variar mucho. Simplemente moveremos a algunos de los electos de sitio y ya está. El gobierno va a seguir con la misma consejería y va a seguir con la misma estructura. En el momento que me digan que nos obliga directa, no directa, pero sí indirectamente, habrá que tomar la decisión y esa decisión será cesar. De Castro ha dicho que la sentencia no es vinculante para Melilla y afecta a una consejera que ya no está en funciones en Ceuta, pero indicó hay que tener responsabilidad. El presidente de la ciudad esperará los informes de los servicios jurídicos de la ciudad, del secretario general de la ciudad, así como de Desarrollo Autonómico y de la Abogacía del Estado. Por otra parte, el presidente de la ciudad ha respondido al Partido Popular que comunicó que De Castro deberá asistir el 10 de enero del 2020 a los juzgados por presunta prevaricación administrativa continuada, al supuestamente tomar decisiones antes de la toma de posesión del cargo. Yo no he prevaricado jamás en la vida lo que he hecho tenía los informes para hacerlo y mire, cuando un gobierno cesa, pues cesa y cesa con todas las consecuencias, es decir, se tienen que ir, lo que no puede ser es que, bueno, cuando encontremos con la situación que nos hemos encontrado, cajones vacíos, discos duros formateados, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo que se abrió una investigación que llevaba la policía local, luego pasó a la fiscalía y bueno, ahí está, dos investigaciones. Cree que los populares tienen la intención de debilitar al presidente con querellas. No obstante, recordó que ha sido llevado a los juzgados, a la audiencia, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Constitucional y todas, dijo, han sido tumbadas.